Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré aprendí que una nuez es arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel del jardín soy duendefiel cuando una flor está triste la pintó con un pincel y le tocó el cascabel soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al domino y después les da la tos por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón yo no soy un gran señor pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor mucho, mucho, mucho amor mucho, mucho, mucho amor mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré aprendí que una nuez es arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel del jardín soy duende fiel cuando una flor está triste la pintó con un pincel y le tocó el cascabel soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al domino y después les da la tos por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón yo no soy un gran señor pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor mucho, 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 mucho amor mucho, mucho, mucho amor mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré aprendí que una nuez es arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel del jardín soy duendefiel no soy duendefiel ni dejen ni dejen y ¡Gracias!